He venido por aquí, mi tierra natal, las cosas van mal. La violencia y la pobreza avanzan en un ritmo total. Tuve que salir, buscar, porvenir, y desistir, conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar estrecho en patria. Mientras la correa costera me espera en ver atraparme. La judicia de cruzar, en sfera entera, sin destino, sin cartera, huyendo a ningún parte, voluntad, sacrificio de edificio en edificio, voy en busca de un oficio. En el orden del principio estoy, un trabajo me saque de acá abajo, darle a mis hijos con hijos, demóstrale quién soy. Me rodeo con su gana, con su idocresía. Le veo cada día, su ley de extranjería. Le veo contra aquellos que sienten amenaza como una amenaza. ¡Vienes a quitarnos el trabajo! Esos te meten en barça y te rechazan. Se aprovechan de nuestra sanidad y de las ayudas públicas. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha contra mi jefe, mi suplota. ¿Quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo. Sin trabajo no hay papeles. Estraele, extraña. España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Espiro, desesperanza, malvelo a un suelo oscuro, porque mi alquiler no alcanza. Acunto a lo que tu diario es mi deber. Saber. ¿Cómo están los medios? ¿Qué tendrá para comer? Algunos patriotas y yotas me trazan. ¿Cuál bestia? Abuso el entuso. ¿Qué es una molestia? ¡Vuelve a la selva! ¡Aquesto de tu pueblo! Extranjero forestero sin dinero no me entrego. El paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para no desventir. La nostalgia de mi infancia, que es una historia, a mi memoria tan lejano. ¿Qué no olvidé vivir? El error de ser colombiano, subsahariano, rumano. El temor de ver que poco se tiene en su mano. Miedo a mi piel, miedo a mi ser, miedo a mis costumbres. Ver. Ver qué rizo en la otra lengua. Le riten y les confunden. ¿A quién lo cumple? Sin la pato, no me adopto. El rato, repitiendo del rico país, y si no solo, pactos. Con pactos, mi comunidad, mi bienes, males, frustraciones, alegrías, ancestrales. Mi nombre está en la lista. Algunos me siguen en la pista. Seguramente eres ilegal. No tienes papeles. ¿Hasta cuándo es la discriminación, marginación? Mi diferencia es una excusa. La usan como la razón de opresión. Tengo documentación tras meses de adoptación. Tras aprender vuestros idiomas, una profesión, estudiaré vuestra cultura, aprender sus detalles. Si me quedaré en España, si me dejan vuestras calles, si tus calles me acogen, me quedaré. Compartiré mis costumbres, hasta el color de mi piel. Si tus calles me odian, aquí estaré. Vino para quedarme, así que acostúmbrame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!